la siguiente canción pues habla de seguir adelante aun en los momentos mas difíciles podía incluso pensar que es contra el suicidio pero es en general, vamos a seguir a pesar de todo a pesar de lo que esta ocurriendo actualmente aunque las cosas esten fuera de control me tiembla en la pierna, me duele hasta el alma y ya no se que hacer siento que todo me esta dando a buena fuera de control que pensar como en cada vez que no debo estar así siento que el camino no esta hecho para vivir